Darcy Quinn paró el seco a Margarita Rosa de Francisco y le dijo más de una verdad. ¿Por qué no nos hablas de tu estatus de asilada en Estados Unidos? La actriz salió en defensa de Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, la ternada más votada para ser fiscal general, quien en su cuenta de X ha atacado a periodistas y opositores al gobierno de Petro. Un fuerte encontrón se vivió este sábado entre Margarita Rosa de Francisco y Darcy Quinn a través de la red social X, luego de que la actriz saliera en defensa de Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, por las publicaciones que se han hecho desde diferentes medios de comunicación por los ataques a periodistas y opositores del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué no hablan más bien de esto? arroba melquisex70, arroba Darcy Quinn y demás periodistas escandalizados con el esposo de la doctora Amelia, escribió Margarita Rosa de Francisco en su red social tras una serie de trinos de la periodista Quinn. Frente a esto, la comunicadora escribió en su cuenta X, ¿Desde dónde trinas hoy? ¿Desde los callos? ¿Por qué no nos hablas de tu estatus de asilada en Estados Unidos? ¿Asilada y perseguida por quién? Háblanos del puesto que tiene tu hermana en el consulado de Miami, arroba Margarita Rosa de E. Pero el tema venía con anterioridad entre las dos mujeres quienes cruzaron una serie de trinos sobre temas que tienen que ver directamente con la elección de la nueva fiscal general de la nación, que adelanta la Corte Suprema de Justicia y por la cual ha habido una gran polémica nacional. La discusión inició luego de que la periodista publicara un documento en su red social, el cual estaba acompañado por un mensaje en el que se refería a los posibles impedimentos que tendría Amelia Pérez si llegara a ser elegida por la Corte. Si Amelia Pérez es elegida fiscal, estaría impedida frente a todas las personas a quien insultó, calumnió o emitió concepto a su esposo. Lo dice esta sentencia, escribió la periodista tras publicar la sentencia T-305-17. La sentencia señala, si el juez, su cónyuge o compañero permanente o alguno de sus parientes en el rango que establece la ley, propesa un sentimiento respecto de alguno de los sujetos procesales con suficiente intensidad para hacer inclinar su ánimo o si existe un interés creado por otro tipo de circunstancias que permita vislumbrar ausencia de ecuanimidad. Frente al tema, la actriz respondió, también con una publicación en las redes sociales. Entonces la Corte no tiene criterio, ¿Por qué aprobó la terna? ¿Por qué votarán a la doctora Amelia? 23 magistrados analizan tres hojas de vida hace seis meses. ¿Ahora los peteros tienen que hacerles el trabajo? En la discussion también se vio envuelto el periodista Melquise Hectores, quien también le respondió a Margarita Rosa de Francisco sobre la publicación en la que menciona a los dos comunicadores. Primero, de eso hemos hablado decenas de veces, doña Margarita Rosa. Segundo, lo de la esposa Amelia es peligroso para ti. Tercero, lo uno no excluye lo otro. Hablemos. Sin duda es práctica indecente que parientes de magistrados tengan esos privilegiados puestos. Debería prohibirse. Hoy no es ilegal, es antiético, dijo. Como lo es y debería prohibirse que parientes de altos funcionarios del gobierno tengan altos puestos en el mismo gobierno, nombrados a él, señaló el comunicador quien mencionó a los funcionarios. Le regalo una lista de ambos. Ex director del DAPRE, nuevo director de inteligencia y los ministros de salud, hacienda y trabajo tienen a sus parejas o hijos como contratistas del estado o en otros actos cargos. La entonces ministra Irene, con su esposo contratista, la gran familia Guanumen Jaramillo, Minsalud y su esposa alta funcionaria de Supersalud, dos hermanas del ministro Elasco, resaltó. Además, continuó. Corte Suprema de Justicia, tres magistrados, Gerson Chavera, Luis Benedicto Herrera y Diego Correor, se declararon impedidos para votar por la nueva fiscal, por tener parientes en la fiscalía. No les aceptaron el impedimento. Hasta 2022, no tengo datos actuales, el magistrado Haroldo Quiroz era el campeón en conseguirles puestos a sus parientes. Finalmente, Arcy Quinn le envió un mensaje claro a Margarita Rosa de Francisco. No te queda bien militar para un gobierno que le da trabajo a tu hermana. Si es tan buena profesional que no lo dudo, que busque trabajo en el sector privado, como mis hermanas y mi familia, que nunca han vivido el estado. Esto en respuesta a una publicación de Margarita en la que resalta el trabajo que viene realizando su hermana como funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro. He hablado lo suficiente, ella está haciendo lo que le corresponde hacer, como la excelente persona y trabajadora que es. A ella se la merece ese consulado y ese gobierno, dinamitado por dentro por gente traidora y que no hace su trabajo bien, por la excelente gestión que está llevando a cabo y el buen ambiente que ha generado entre sus compañeros, que la quieren y aprecian su excelente exposición y labor. Continuó diciendo, ojalá tengas la oportunidad de ser atendida por semejante funcionaria, quien no establece diferencias políticas para servir a cualquiera de sus nacionales con la diligencia que se merece. Finalmente manifestó, trino desde diferentes partes del mundo porque he empezado a trabajar en una serie de televisión. No estoy asilada. Vivo hace 15 años con mi compañero holandés en el país capitalista, porque no soy comunista. Mi militancia consiste en querer que el sector olvidado de Colombia tenga los privilegios que vos y yo tenemos. No es más. Un abrazo, eso sí, mi querida Darcy. Aunque nuestras orillas políticas sean distintas, reconozco tu gentileza conmigo siempre.